Bolivia, sede de eventos internacionales, el sexto foro internacional de marca país Latinoamérica 2018. Desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, contó con la presencia de Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú, El Salvador y Uruguay. Quiero agradecer al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por recibirnos en este sexto foro internacional de las marcas país latinoamericanas. En este evento, los países participantes fortalecieron los lazos de integración y hermandad mediante el intercambio de conocimientos sobre el uso y las experiencias adquiridas en la implementación de la marca país en cada región. Bolivia se enmarca en nuevas estrategias e ideas para poder encaminar la promoción y el posicionamiento de nuestra marca país Bolivia Corazón del Sur, tomando como referencia las experiencias que hemos podido recoger. Gracias. 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 Gracias.